Desde balones hasta implementos para entrenamientos y camisetas, eso fue parte de la entrega que realizó este miércoles el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón a varias agrupaciones en el cantón. El presidente del Comité, Johnny Quirós, comentó a TV Sur Noticias parte de los implementos que se entregaron. A la Asociación Deportiva de Gimnasia y Afines de Pérez Celedón, gimnasia rítmica, el Comité Cantonal de Deportes le regala 10 balones, número 4, y 37 piezas de tatami, mismas que se encontraban sin uso y esperando que le den el uso respectivo para la disciplina correspondiente. También Asociación Deportiva de Fútbol Base Pedregoso le brindamos la colaboración y ayuda de balones, balones número 4, balones número 5, conos, discos o conchas, escalerillas y casacas de entrenamiento. También le brindamos la colaboración a la Asociación de Árbitos de Fútbol Sala y de Fútbol Salón. También al baloncesto femenino y baloncesto masculino de las asociaciones respectivas del Cantón de Pérez de León se les brindó la colaboración donándole balones de basquetbol. El día de hoy, como bien se sabe, tenemos un proyecto en Herradura, donde también se encuentran personas vulnerables que están haciendo la práctica, menores de edad haciendo la práctica del baloncesto y les entregamos balones de baloncesto para que ellos puedan seguir con la disciplina correspondiente, haciendo buenos ejercicios y la buena práctica para que la juventud pase también bien entretenida en sus actividades diarias. El Comité de Deportes y la Recreación de Pérez Celedón viene realizando este tipo de entregas que vienen a colaborar con la práctica deportiva en nuestro cantón.